El IBEX 35 se acerca a los 9.500 puntos. El selectivo español y Europa siguen subiendo tras el buen dato de inflación de junio en Estados Unidos. La referencia, que se conoció ayer, cayó hasta el 3% en su tasa general y hasta el 4,8% en la subyacente. Ahora bien, si los expertos creen que no será suficiente para que la FED no suba los tipos de interés el próximo día 26, sí opinan que podría dar alas al Banco Central para no volver a pisar el acelerador en la segunda mitad del año. Asimismo, las actas del Banco Central Europeo que se han publicado hoy han mostrado que los banqueros todavía no han visto pruebas convincentes de que se haya llegado a un punto de inflexión en su lucha contra la inflación en el viejo continente. Por otro lado, China ha vuelto a dar muestras de debilidad después de que las exportaciones y las importaciones hayan caído en el gigante asiático. Sin embargo, los analistas del mercado señalan que esto podría hacer que las autoridades chinas realicen un mayor estímulo del previsto en las próximas semanas. Por lo demás, también en Asia cabe destacar que el Banco Central de Corea del Sur ha mantenido los tipos de interés sin cambios en el 3,5%. En13919620620920620621920127217520921721-42554772012720720�1218218820530121721121821720-9200-255447.21